Si miras más allá del horizonte Verás un cuerpo de metal La máquina mortal Invencible es, no me tapias, pide robot Inmortal, tú nos vas a ayudar La máquina Monstruos hace maldad, represión Injusticias, hambre y desolación Que nos humillan Esa es tu misión No, no hay temor ¡Selva China! ¡Nuestra última salvación!